En este video te vamos a mostrar las funcionalidades del sistema de carga manual de altas, bajas y modificaciones del registro de asociados. Ingresá a la página del INAES argentina.gov.ar barra INAES y hace clic en el botón acceso a entidades registradas. Completa con el quit y la contraseña y hace clic en ingresar. Si no tenés código de acceso, tramítalo haciendo clic en guía de trámites. ¿Cómo realizar una carga manual? Hace clic en sistemas habilitados y luego en el botón que dice resolución 1000 barra 21 libros de asociados en línea. Si haces clic en ver datos de identidad, podés ver toda la información. Para incorporar una nueva persona asociada, hace clic en agregar nuevo asociado o asociada. El sistema entonces te va a pedir una serie de datos. Aquellos que tengan un asterisco son datos obligatorios. Primero vas a consignar el quit. El sistema realiza una validación verificando que el quit sea válido. El sistema no verifica que corresponda a la persona, sino que el quit sea válido a partir del dígito verificador. Ingresamos el quit de la persona y luego la fecha de ingreso. Selecciona el tipo de persona. Humana. Ingresa el nombre, tipo de género, masculino, femenino u otro, fecha de nacimiento, provincia, localidad, código postal, domicilio, ingresando calle y número, mail y teléfono de la persona. Luego el sistema pide el capital suscripto y el capital integrado. Recordá que el capital suscripto es el compromiso de realizar aportes en favor de la cooperativa en efectivo o en especie, mientras que el capital integrado es lo efectivamente aportado. Por ejemplo, si cuando se constituye la cooperativa se suscribe una suma de dinero y se integra el 5% de ese monto, entonces se podría poner como capital suscripto 10.000 pesos e integrado 500 pesos. Esta información es opcional. Hace clic en guardar. El sistema pedirá la confirmación ya que los movimientos deben estar también reflejados en el acta del consejo de administración. Es potestad del consejo aprobar los ingresos de nuevas personas a la cooperativa. En ese procedimiento una persona solicita su ingreso a la cooperativa, el consejo de administración aprueba la solicitud y a partir de ello se da el alta en el registro de asociados. ¿Cómo modificar los datos de una persona asociada? Vamos a ver los dos casos de modificaciones de datos. Hace clic en el botón verde donde dice selecciona el motivo de la modificación hay dos, modificación de datos o error material. Un error material es, por ejemplo, si hay una equivocación al hacer el alta por un error de tipeo o por haber leído mal los datos. Por ejemplo, si al dar de alta a una persona que se llama Josefina Carla, se escribió solo Josefina. Se puede corregir ya que al momento de su carga se omitió el segundo nombre. Se trata de un error material. Hace el cambio, selecciona error material, clic en guardar y el sistema registra la corrección. Otra posibilidad es que esta persona efectivamente modifique alguno de sus datos, por ejemplo, si cambia su número de teléfono. En ese caso, ingresa al nuevo número y hace clic en modificación de datos y guardar. ¿Cómo dar de baja a una persona asociada? Vamos a ver cómo proceder cuando una persona se retira de la cooperativa. Hace clic en el botón rojo con el ícono del cesto. Selecciona la fecha de egreso, es decir, el día en que la persona se retira de la cooperativa. Luego, el motivo. Renuncia, exclusión o fallecimiento. En observaciones podés agregar por ejemplo, si renuncia por motivos personales o el acta de consejo en la que se trata su renuncia. Hace clic en eliminar y el sistema pedirá la confirmación, recordando los casos en los que se puede proceder con la baja. La baja de una persona solo procederá en tres ocasiones. En caso de renuncia por escrito, por exclusión luego de que se realice un sumario interno o por fallecimiento. En cualquiera de estas circunstancias, la entidad deberá contar con la documentación respaldatoria. En caso de renuncia, se necesita la renuncia por escrito de la persona y el acta de consejo que la aprueba. En el caso de exclusión, el sumario interno respaldado también en las respectivas actas. Y en el caso de fallecimiento, será conveniente tener una copia del acta de defunción y un acta de consejo de administración que dé cuenta de ello. Teniendo en cuenta estos requerimientos, confirma la baja de asociado o asociada haciendo clic en eliminar y el sistema eliminará entonces el registro correspondiente.